Gracias en los estudios televidentes diablo como habla televisión digital los dirigentes de los diferentes colegios magisteriales han convocado una conferencia de prensa aquí al parque central de San Pedro Dura ¿Por qué? Porque están analizando lo que es el nuevo incremento al salario mínimo un nuevo aumento al salario mínimo que también tienen derecho los maestros y también el sistema de jubilaciones Converso con María del Carmen Caballero que es la presidenta del COPEN acá en la zona norte Maestra, licenciada María del Carmen, ¿están ustedes ya? ¿No les parece un nuevo aumento al salario mínimo? Claro, recuerde que nosotros, muy buenos días primero, nosotros los maestros hace tiempo tenemos de no tener un aumento nos dieron un reajuste a salarios de mil lempiras y luego de 900 lempiras entonces estamos peleando hoy, estamos comenzando esta lucha por la dignidad del magisterio una dignidad en donde no aceptamos ese incremento que sea a partir de junio, sino que sea a partir de ahorita de febrero ¿Cuánto están solicitando ustedes como maestro lo que está negociando en este momento el gobierno con la dirigencia magisterial en Tegucigalpa? Nosotros estamos pidiendo lo digno, lo justo, lo que es el valor de la hora clase ya que tenemos años de no tener ningún reajuste a la hora clase ¿Cuánto sería más o menos, licenciada? Bueno, exactamente no, pero el gobierno quiere dar una cantidad de mil lempiras ahorita en junio luego 900 y entonces no estamos aceptando eso, además vamos por la dignidad de nuestro magisterio Se habla que entre el 2020 y el 2021 ustedes estarían recibiendo como un promedio de unos dos mil lempiras Por ahí va, dos mil lempiras, pero usted cree, señor periodista, que es justo que el magisterio gane esos dos mil lempiras en cuanto al gobierno, cada año están aumentándose los políticos, están aumentándose sus salarios los diputados y nosotros los maestros, que entonces ¿cómo quedamos? Entonces por eso estamos peleando o estamos dando esta lucha hoy en día por esta dignidad del magisterio, por este nuevo aumento Bueno, ¿de no vuelven a las calles o no necesariamente? Bueno, vamos a la mesa de negociaciones, está en la mesa de negociaciones ahorita a nivel de junta central y vamos a esperar que nos dice la sede central para que nosotros podamos tomar acciones aquí como la base del magisterio Bueno, muchas gracias, licenciada María del Carmen Caballero Ella es la presidenta del COPEN en la zona norte del país Cuando han convocado a conferencia de prensa este día aquí en el parque central porque no están de acuerdo a ese procedimiento, a ese sistema de negociación de los dirigentes magisteriales en Teuciarpa con funcionarios del gobierno en cuanto al nuevo incremento al salario mínimo del sector magisterial en Honduras Con el niño en cámaras, presencia noticiosa en los estudios a esta hora Gracias. 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 Gracias.